Linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos juntos y placer a felicitarme. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores. El día viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar, con la música del cielo. Con casmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Celebremos con tus dos señores, este día de placer tan dichoso, que tus manos se encuentren gustosos, y tranquilo tuje el corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se visten de gala, y la luna se visten de gala, y la luna se llena de canto, al saber que hoy es el día de tus santos, Dios bendiga este día de placer. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, Con los santos, y la luna se visten de gala, 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 y la luna se visten Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Seremos en tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Salen muchas felicidades